Sí, ya se acabaron, pues, porque ya creo que hace un mes hice el extensible. Creo. Marimon, los Carlitos celebrando que no estoy yo. ¿Cómo? Hola, mi Lord, un saludo para Maricielo que lo hizo cachudo a mi causa Mufasa por un chino chip y como tú. 15, gracias. Hola, mi Lord, un saludo para Maricielo que lo hizo cachudo a mi causa Mufasa. Un saludo, Maricielo, y grande por hacerlo cachudo a Mufasa. Y era hora. Y era hora. Jason dice, soy visionario y predigo que va a salir el señor Gato. ¿El señor Gato? ¿Dónde? ¿De qué señor Gato me están hablando? Gracias, Luciano, por tu prima, amigo. Ahora es según la vida, grande Luciano, tremendo Lucianito. Yo llevo tres meses contigo, Frenton, abril, 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 un saludito puede ser. Un saludito, amigo. ¿Cómo se llama? Luciano, Lucianito. ¿Cómo estás, Lucianito? ¿Todo bien en tu casa? Espero que sí. Maricielo fue reemplazada hace rato. Esa Mariciel ni me hable. Esa Mariciel ni me hable. Ya no la voy a invitar a nada. A mí la verdad Andy me cae mal, así que... Bueno, 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 vete entonces, vete. ¿Qué vienes acá a comentar mi directo? Ush, no te queremos acá. Ush. Harry Charlinson. Menos mal, se me puso un anuncio. Encima ni te suscribes, ves. ¿A qué? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer, men? Mira, mira. Ya está. Así nomás. No, no. Falta algo, falta algo. Ahí está, ahí está. ¿Qué estás pasando, Frenton? Listo, ya está, ya. La extirpamos. Tres meses más, King. Color ladrillo XD. Gracias, Polio. Gracias, Jumac, por tus dos meses. Gracias, Kai. Hi, por tus tres meses. Agradecido con la... Antes que no se haya enterado que la he bloqueado porque está habiendo anuncios, cojuda. No, no. Adiós. Adiós. Que no le digan nada, chat. No le digan nada, no le digan nada. Gracias, Sanz, Pierre, por tus dos meses. Gracias. Repórtala por terror. No, no, no. No, men. ¿Cómo lo reportan, amigo? Nunca tanto, amigo. Una bloqueadita y ya estamos. Una bloqueadita, un follow, así como de panas, tú sabes. Pues...